Vamos a esperar un poquito más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Niños, niños y niñas, ¿qué tal vuestra semana? Espero que estéis todos muy bien, que os estéis cuidando mucho, como merecen estos tiempos convulsos. Y bueno, yo tuve la mala idea, porque ya os adelanto, nunca más tuve la mala idea de preguntaros en Twitter que si queríais que jugase a ONA o si queríais que hiciese una review de Persian Fire, de Fuego Persa, de Tom Holland. Y evidentemente, como vosotros no podéis, es que you just can't get enough. Vosotros queréis más y más y más del mundo persa, cosa que a mí me fascina y yo agradezco. Así que bueno, aquí tengo mi ejemplar de Persian Fire, que por cierto, me hace mucha risa, porque como es así medio verduzco, bello, el color no es el mejor. Y aparte, tiene este plastiquillo porque se lo compré de segunda mano a una biblioteca. Por favor, reciclad libros, reciclaje medieval siempre. Pues vamos a hablar de Persian Fire, ¿no? No tengo guión, no es una reseña preparada, es una reseña 100% basada en mi opinión personal, especialista tampoco, pero es mi opinión. Y, por supuesto, lo que yo voy a comentar del libro, probando las transmisiones en Twitch. ¿Vas a streamear, pichu? Hombre, eso lo quiero ver yo. Eso, ahora mismo, luego me lo cuentas. Pues eso, que... ¿Qué tengo cosas que decir del libro? Sí, tengo cosas que decir, pero ni me las he apuntado. Quiero decir, voy a ir diciéndolas tal y como me vengan a la cabeza. Esto no es una crítica. A Tom Holland, que es un tío estupendo y bastante divertido. Sí, ese que lo dijo fue Kiwi, mi queridísimo Kiwi. Es un tío divertido y tal. Esta no es una crítica hacia Tom Holland. La verdad es que no tengo nada en su contra, pero sí tengo ciertas cositas que decir al respecto de este libro. ¿No está mal? No, lo recomendaría, sí. De hecho, lo recomiendo. Lo que pasa es que hay que cogerlo con pinzas como todo, empezando por el subtítulo. Dice, El primer imperio del mundo y la batalla por Occidente. Arriba el periscopilén, suelten lastre. No. O sea, no. No, no, no. A ver, vamos a ver. Tom Holland es un tío que escribe muy bien, escribe muy divertido, es un poco burro, es un poco borrico, pero si a vosotros no os importa, pues bueno. Entonces, bueno, quiero, por favor, convoco, convoco a mi equipo púnico, a mi equipo guerras púnicas, para que contéis la cantidad de veces que a lo largo de este directo se van a hacer bromas con el tema de que Tom Holland era Spiderman, ¿vale? Ya llevamos dos. Ya llevamos, no, tres, tres. Acabo de decir una, Kristen, llevamos la de Pichu, llevamos la de Aarón, sí, 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 sí. O sea, quiero que me contéis el número de chistes que se hacen al respecto de Tom Holland siendo Spiderman. Os cuento. Sí, efectivamente, Samurai 970 no era Oriente tampoco. Oriente y Occidente son constructos modernos. Oriente y Occidente en el momento de las guerras médicas no existían. Y tenemos que empezar a quitarnos el feo ya de decir Oriente y Occidente porque a partir de las guerras médicas se ha construido una narrativa de separación del mundo en el que se divide el mundo por una tendencia judeocristiana, es decir, el mundo cristiano, judeocristiano, está en Occidente y luego el mundo musulmán o islámico está en Oriente. Porque cuando pensamos en Oriente pensamos que si las mil y una noches, salí, bajó y los 40 ladrones, como mucho pensamos en China, ¿por qué? We didn't start the fire. He was always burning us in the world again and then we didn't start... Entonces, entonces no hay ninguna batalla por Occidente, no hay ninguna batalla por Oriente porque en aquel momento no existía el concepto de Oriente y Occidente. La Élade tenía el concepto de la Élade, de ellos mismos, y el Imperio Aquemenida tenía el concepto de el Imperio Aquemenida. Ya está. O sea, no hay nada más, no hay un Occidente que defender de un Oriente que ataca porque es que además a la idea de Oriente le tenemos que sumar esta bromita tan tonta de la tiranía asiática, de los persas que venían a destruir la democracia para imponer su tiranía. Y madre mía, los persas y los asiáticos y tal. No, a ver, no, Tom Holland, yo entiendo que quizás esto haya sido cosa de marketing pero es verdad que el libro está muy basado en esa polarización que no era verdad. No existía tal, no había tal polarización. O sea, que a medida sí, van por su cuenta. Ionus777, muchas gracias por el follow. Niclar, ¿qué tal? ¿Cómo estás bonito? No pasa nada, yo solo aquí estoy comentando cosas de Fuego Persa, de Persia en Falla. Hola, no soy rosa, ¿te había visto? ¿Qué tal? Sí, a que menida es una palabra muy bonita, pero lo que os digo, el libro se basa en esa polarización y habla de los persas y habla de los griegos con esa polarización de Oriente y Occidente que no es real, no es real y tenemos que estar ya, tenemos que quitárnosla ya de encima porque no nos hace ningún bien. Quizá es por tema de marketing y es cierto que el libro trata bastante bien a los persas en el sentido de que a Tom Holland le molan los a que menida mucho, él es muy romanista, muy de clásicas, pero a él le molan mucho los a que menidas. También es cierto que la gran parte de cosas que dice de los a que menidas las está basando en Heródoto y alguna cosa tiene de Tesias. Que no está mal es lo que tenemos pero acordaos de que cuando hablamos de la narrativa de las guerras médicas lo que cuenta Heródoto hay que cogerlo como un pellizquillo de sal y lo que cuenta Tesias también, lo que cuenta Genofonte también porque son cosas que se describen a posteriori y que ya en aquel momento la narrativa de definición de las guerras médicas estaba ya muy polarizada porque estaba sirviendo a unos intereses concretos. Que no es ni malo ni bueno, es lo que se ha hecho toda la vida de Dios. La historia objetiva no se ha contado nunca. Quiero decir, si tú ganas vas a decir que has ganado y que... Contra... ¿Qué digo? 100. 500. ¿Os acordáis? Cuando Heródoto se ponía a contar persas en la batalla de Maratón que era como... 50.000. Ya está. Entonces, muchísimo cuidado con esa polarización de Oriente y Occidente. No existía. Los griegos no tenían en la cabeza que estaban defendiendo un Occidente porque es que además la Hélade era la Hélade. El resto del continente europeo a la Hélade le valía. A la V. Es que le valía completamente. Le daba igual. La península itálica, ese gran Occidente representado por el Imperio Romano es que no existía todavía. Le daba igual a Grecia estar defendiendo nada más que no fueran sus propios intereses. Y de hecho ni siquiera había una Hélade unida. Porque es que en cuanto se van los persas os quiero recordar que estos mismos griegos que han defendido las puertas de Occidente se lían a palos, se cagan a palos entre ellos de forma brutal en cuanto los persas dicen ahí os quedáis. Y entonces dicen jolín, nos hemos quedado sin gente para pelear. Pues ¿qué hacemos? Pues nos pegamos entre nosotros como buenos hermanos. Si tenéis hermanos sabéis que si no os peleáis con vuestros hermanos es que poco les queréis. Entonces eso es una cosa que a mí me molestó desde el principio. Que se construyera el libro en base a esta polarización Oriente y Occidente. Si tenéis eso en la cabeza si tenéis si tenéis eso en cuenta que el libro está construido en base a dos conceptos que no existían y que a los griegos les valía Occidente porque no existía y que los persas no se consideraban Oriente porque esta es otra cosa que tenéis que pensar. El concepto de Oriente y Occidente lo ha definido Occidente. Occidente ha trazado una línea en el mapa diciendo hasta aquí somos nosotros y a partir de aquí hacia allá son ellos. Es peligrosísimo porque transmite ideología que no corresponde al periodo que estamos estudiando. Entonces voy a escribir a favor de los escritores burros. Hay que escribir cosas que no estén 100% bien y luego se debate. No, no. Me refiero a burro en el sentido de que es borrico, dice palabrotas, dice cosas así un poco mal. A mí no me importa. A mí me gusta. Lo que no me gusta es que se utilice el concepto Oriente y Occidente. No me gusta nada porque no es real, no existe. Y lo dicho, Oriente se define con lo que decimos, esto ya os lo he dicho muchas veces, pero bueno, vosotros sabéis que a mí me gusta enseñaros un poquito a lo que nos dedicamos los mitólogos y la gente que trabajamos con épica y con mitología y tal. Hay una cosa que en sociología, en mitología, en historia, se llama narrativa de oposición, que quiere decir definir una cosa con lo contrario. Es decir, yo soy plumas porque no soy X persona, yo soy plumas porque no soy Celia Cruz, que me encantaría serlo, pero no soy Celia Cruz, soy plumas. Entonces, esa otredad es la que nos define a nosotros. Como no soy eso, soy otra cosa, por lo tanto, soy yo. Y esta narrativa de oposición es una cosa que impone Occidente a partir del siglo XVIII y quizá un poquillo más para atrás en el XVII en Azúcar. Qué grande la Celia, qué grande Celia Cruz. Mira, ya sé quién podía haber dicho otra cosa de narrativa de oposición que es muy real y es muy triste. Yo soy plumas porque no soy Lola Flores, que es la más grande y solo hay una. Así que, eres plumas porque no eres pelos. Occidente y Oriente son direcciones, no sitios. Exacto, Occidente y Oriente son direcciones en el mapa, que no está mal decirlo, pero cuando se crea esta narrativa, esta discursiva en la que dividimos el mundo por la mitad entre el Oriente civilizado y el Oriente incivilizado, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos transmitiendo al pasado cosas que no existían. Pasa lo mismo con que hablar de... ¿Y cómo me las maravillaría yo? Pasa lo mismo que cuando estamos hablando con conceptos que no existían en el pasado. Por ejemplo, feminismo en la Edad Media, conciencia de clase en el Irán del siglo XIV. Ese tipo de cosas son cosas que se han desarrollado a posteriori pero que en el momento no existían y no se pueden estudiar como algo que fuese real. Por lo tanto, por lo tanto, la división entre Oriente y Occidente en las guerras médicas no es real. Sí, eso es lo que yo digo siempre en mis clases. ¿será que no les...? Madre mía, mis alumnos están hasta aquí de escucharme que Oriente y Occidente son términos geográficos, únicamente y exclusivamente geográficos y que aquí, en la batalla de las Termópilas y las guerras médicas no se estaba defendiendo ningún Occidente de ningún Oriente. En la batalla esta, lo que se estaba haciendo era defenderse de un ejército que quería conquistar un ejército conquistador que era el Imperio de Quiménida, que ahí hay muchísimos, 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 ¿cómo se dice en español? ¿no es? Matices, hay muchísimos matices porque como estaba diciendo antes, historia crítica, hubo griegos que se pusieron parte de los persas, hubo los persas a los que tampoco les parecía bien colarse en la Hélade. Una cosa, una cosa es que este libro también se sustenta un poquito en leyendas y con leyendas me refiero, vosotros sabéis, es que no sé si lo sabéis esto, ¿vale? Pero cuando Darío pierde las primeras guerras médicas, se supone, bueno, primero que todo, Darío no llegó a pisar Grecia, ¿vale? Darío estaba ya hasta aquí, estaba hasta la madre de todo y Darío mandó su ejército a Grecia, pero él no fue. Entonces se supone que cuentan las leyendas, las leyendas son herodotos, ¿vale? Cuenta la leyenda que un señor persa le susurraba a Darío tres veces al día, no olvides a los griegos, no olvides a los griegos, no olvides a los griegos, eso no es verdad, ¿vale? Eso no es verdad, eso no es cierto, a Darío no le podía dar más igual y de hecho, cuando Jerjes inicia su reinado, lo que hace no es irse contra los griegos, lo primero, lo que hace es someter las revueltas en Babilonia y en Egipto y además los aplasta con mano de hierro, ¿por qué? Porque Jerjes es un rey que mola muchísimo. Sammy número 6, muchas más gracias por el favor, Jerjes es un tío que mola muchísimo. La peli de 300 la hemos visto, la hemos visto en este canal de Twitch y nos hemos reído lo más grande, si queréis la volvemos a ver, el adorno de Navidad, mi Javi, beso para mi Javi, desde aquí, me dijo que la volviéramos a ver, la de 300 y si queréis, hacemos otro videocomentario, yo es que me encanta, me parto, perdona, me parto con esa película, es que me encanta y 300 el origen de un imperio, mala la risa, mala la risa que nos dio en aquel momento, ay bueno, esa es la mejor escena de todas, Cristian, es la mejor escena de todas, yo estoy a favor, yo fan, yo fan de Rodrigo Santoro, que os digo una cosa, ya hay que ser muy guapo, como es Rodrigo Santoro, para que te quede bien esa especie de parafernalia y no se ríe a la gente aquí en tu cara, que es que Rodrigo Santoro, es que es muy guapo, es muy guapo, es que vestido con, bueno vestido, vestido por accidente, porque vestido ese hombre, pues no está, pues eso, pasando eso, hay mucha leyenda, pero también es verdad que hay mucho interés en enseñar cómo los persas no eran ningunos idiotas, es decir, aquí los, esa cosa de barbarie, se le quita bastante y de hecho, tiene partes en las que se habla de la corte de los persas, por ejemplo, cómo educan a los príncipes, que a mí ya sabéis que la educación de los príncipes es algo que me fascina, los libros de espejo de príncipes, no sé si sabéis lo que son, pero yo en el futuro yo os adelanto que vamos a hablar de espejos de príncipes en Irán, en este buen canal, sí, vamos a hacerlo porque a mí me gusta, entonces, es un libro que no está mal, es un libro que no está mal, pero tenéis que tener en cuenta muchísimas cositas pequeñas, como por ejemplo, eso de, esto que tengo aquí, ¿qué es? ¿Me deja aquí una nota? A ver, segundo, que es que me acabo de dar cuenta que tengo aquí una nota mía y no sé, y no sé si entiendo lo que me quiero decir, pues no, esto debió de ser cuando voy a hacer el directo sobre las termópilas porque no entiendo qué me quiero decir, en último audio del libro rojo hablan un poco de libros de educar príncipes en Italia, no me he puesto al día todavía con el libro rojo, ya lo, ¿qué me dice tú y yo del pasado? es que, es que no lo sé, Ross, no sé qué me quería decir, pero bueno, X, que es un libro que no está mal, vale, me lo voy a poner aquí, epa, ahí, querida Plumas, te debo un dono de emergencia, firmado a Plumas, es bueno, pues, es que claro, os iba a decir una cosa pero no os la puedo contar todavía, ya os la contaré, y si no se lo conto esta tarde a los patrones, que sí, con esto de notas que me dejo a mí misma, yo soy la experta, yo me dejo post-its, notas para mí misma, pero no sé, no es un mal libro, no es un mal libro, está muy bien para conocer un poquito en profundidad las guerras médicas desde una perspectiva de divulgación, Tom Holland es muy burrángano pero a mí el estilo que tiene me gusta porque es muy crudito, dice cosas que, pues, dice palabrotas y cosas como el playboy de no sé qué y el tonto del culo no sé quién, entonces si eso nos molesta yo os diría que, bueno, que eso, que lo leáis, que le deis un vistacito pero que tengáis muy en cuenta que maneja conceptos muy, o sea, está muy basado el libro este de divulgación en lo que nos cuenta Heródoto y es que tampoco, yo he visto gente criticar esto pero tampoco se le puede culpar, es que es lo que nos queda, tenemos muy poquito de las guerras médicas por parte de los persas y bueno, pues el hombre quería hacer un libro de divulgación sobre los persas y yo se lo agradezco, la verdad, porque no trata de idiotas a los persas ni dice, por ejemplo, ni dice chorradas tan grandes como que el ejército de los persas no estaba preparado, que el ejército de los persas, que es una cosa que a mí, oh, eso me da, me encorajina, eso me encorajina, me da un coraje malo aquí dentro, es decir, no es que los persas perdieron porque no eran un buen ejército, a ver, a ver, nadie con un mal ejército conquista la mitad del mundo conocido, que es que hasta que llegó Alejandro, bueno, esa es otra, Alejandro, escandare del am, el escandar de mi corazón, hasta que llega Alejandro, el imperio aquemenida es el imperio más grande jamás concebido, luego Alejandro lo expande, es decir, conquista el imperio aquemenida y se va, y se va, y se va, hasta que claro, le meten ese pedazo de galleta, allí en Inde le dicen, para tu casa, y dice, venga, va para mi casa, pobrecito, pobrecito mío, entonces, 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 tenéis que tener en cuenta que alguien con un ejército lamentable, eso no lo consigue, vale, entonces, Alejandro tuvo mucha potra, y estaba muy bien asesorado, sabéis que, hay una cosa que yo quiero poner de manifiesto ya también en este canal, cuando hablemos de grandes figuras, ¿no?, de Dara, de Kurush, de Alejandro, que ellos eran muy inteligentes, por supuesto, pero es que también tenían que estar excelentemente asesorados, porque es que yo me quiero imaginar la asesoría que tuvo Dara, o sea, la Darío, magnífica, la que tuvo Ciro, magnífica, es que bien asesorados estaban, como supieron escoger bien a la gente de su círculo más interno para hacer movimientos estratégicos, y como estos, muchísima gente en la historia, entonces, publicidad para los asesores, ya está, pero bueno, eso, que no es un libro que esté mal, vale, a mí me gustó, yo lo disfruté, hubo partes que disfruté menos, porque, pues me parece que, que no se tiene la suficiente información, pero al fin y al cabo, es un libro de divulgación, que lo que quiere es acercar el conflicto de las guerras médicas, y no, se polariza un poquito, hola plumas, has dicho que das clases, ¿de qué y dónde? supongo que ya lo habrás comentado, pero como no me puedo pasar, ah, doy clases en la universidad de Santa Andrés, soy profe, en la universidad, ¿de qué? pues el otro día hablamos de los afavíes, no sé yo si les gustó mucho, también os digo, hubo dos o tres niñas que sí que me dijeron, ah, qué guay los afavíes, pero, pero, no te creas tú tampoco que, lo que pasa es que, claro, ahora que estoy dando, eh, ¿cómo se llama el módulo que estoy dando? Bueno, bueno, algo así como siglo XVII, siglo XVIII, ¿vale? pero como ocupamos todo el mundo, mi parte es, pues la de los afavíes, obviamente, eh, entonces eso, que no es un mal libro, que si os lo queréis leer, que os lo leáis, no es un libro 100% histórico, es un libro de divulgación, está muy bien escrito, es muy ligero, se lee rápido, se polariza un pelín, se polariza un pelín con esto de, de que, bueno, pues si somos los mejores, bueno, ¿y qué? porque Occidente, tal, no sé qué, pero tampoco es excesivamente de, buah, los persas eran tontos, perdidos, y perdieron porque eran tontos, no, que es un discurso que a mí, por eso, me encorajina, y ya estoy, se está, se está ya resolviendo esto de que los persas, pues no eran idiotas, que fueron superiores estratégicamente los griegos en Maratón y Platea, es que, a ver, yo digo una cosa, sobre todo que la dije después de investigar tantísimo para el directo de la batalla de las termópilas, que ya lo dejaré por Twitter, si me acuerdo, si me acuerdo, es que, o sea, todo el mundo de las termópilas, las termópilas, la batalla de Maratón, el repaso, el repaso con notas a pie de página que le dan los griegos a los sacramenidas en la batalla de Maratón, poco se habla, poco se habla, o sea, a mí me encanta, fue una batalla que me quedé fascinada, de decir, ¿cómo hay que darle a esto? y aparte tener un poquito de factor suerte, pero ¿cómo hay que darle a esto para hacer estos movimientos? muy bien hecho, claro que sí, es que también, yo tampoco me posiciono, a mí me suda un poco la nariz, me suda un poco la nariz, que no, es que estos son mejores o peores, no son mejores o peores, a ti te gustan más, a mí me gustan menos, pero ya está, es que a mí esto de lo de mejores y peores, también, es como, a ti, ¿en qué cambia tu vida pensando que los griegos son mejores que los persas? ¿te vas a quedar más tranquilo? pues para ti, la perra chica, tú vas a dormir mejor, si dices, no, es que los griegos son mejores que los persas, pues si tú vas a dormir mejor, sí, los griegos son mejores que los persas, ahora, a mí no me van a gustar más, entonces, pues eso, que no es un mal libro, no es un mal libro, pero, ojo, 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 barro cuando lo estéis leyendo, barro cuando lo estéis leyendo, de hecho, habrá pasajes en los que, si ahora queréis leer el libro, lo dita ático, ¿vale? el mío, el mío es la versión en inglés, pero está en ático de los libros, fuego persa, y si lo leéis, y os acordáis de este directo, os sonarán cositas que os he ido comentando, ¿no? de, de, es que no sé si tengo aquí señalado, es que tengo muchas, muchas cosas, a ver, espérate, que tengo muchas cosas aquí apuntadas, mira, tíajes, qué bonito, es que claro, es que, es que mira, tiene frases como esta, de, his name is Cyrus, and his attributes include a who knows, ¿cómo sabe este hombre que Ciro tenía la nariz ganchuda? pues no lo sabe, pero es que le da igual, immense ambition, ambición inmensa, y quite limitless ability, y, y habilidad sin límites, ¿os acordáis cuando yo decía que Ciro es el personaje más sobrevalorado de la historia de Irán? de Ciro no sabemos nada, nada sabemos, nos queda muy poquito lo que sabemos de Ciro, hemos construido la imagen de Ciro como nos ha, como nos ha, como nos ha interesado, pero sí, exacto, le pone nariz semítica, hay mucho, hay mucho topiquillo, hay mucho topiquillo de gente de, de oriente ahí con la nariz como ganchuda, y tal, y morenito de piel, que bueno, pues quizá fuese así, quizá no, yo qué sé, igual en Ciro tenía los ojos oscuros, oscuros y bien bellos, o azules y bien bellos, o amarillos, naranjas, o de verde fosforito, ¿qué más da? es que no, es tatarabuelo de Góngora, eso quisiera Góngora ser fan de, ser familia de Ciro, pues eso, que habla de Leónidas, de Cleómenes, yo sigo a mi nota, ¿vale? que quiero, me encantaría saber por qué puñetas me deje esto aquí, o estoy pasando, páginas, ah bueno, sí, por ejemplo, tiene, tiene, sí, sí, Guillaume, Santanderos en Escocia, sí, tiene, tiene cosas como por ejemplo, que cuenta la leyenda, la leyenda de esto de Molónlave, ven y cógelas, que no pasó, no pasó nunca, lo de Molónlave, es una leyenda, no pasó, ¿tú crees en serio que va a ir, es que no, es que no, o sea, al final os vais un montón de octavos a Yuke, ya, es que yo quería hacer esto, y como en España me dijeron que no, bueno, tampoco me dijeron que no, ni siquiera lo busqué, ¿vale? igual, pero si hubiera buscado, me hubieran dicho que no, entonces, en conclusión, que hay mucha leyenda, que hay mucho, a ver, Holland es un señor que conoce su público, y sabe que lo que vende es un poco, que la, vende un poquito esta, esta leyenda y esta narrativa construida, en, en, pues eso, en las oposiciones de Oriente Occidente, en las leyendas, porque las leyendas son cool, las leyendas molan, entonces, cuidado, no es un mal libro, de verdad, pero tiene cositas, por ejemplo, yo como editora, no le hubiera dejado meter, lo de Molón Lave, porque pues es mentira, es que no pasó, no pasó, de verdad que no pasó, ya lo digo yo, tampoco, solo habla de una versión, de la batalla de las termópilas, no habla de cuando se cuelan, bueno, de la otra versión, de la otra leyenda, que es que se curaron los espartanos, en el campamento, y tratando de matar a Jerjes, que sí, claro que sí, no corras, todo bonito, que estás excluido, pues eso, entonces, si queréis leeroslo, pues leedlo, pero por favor, con espíritu crítico, y sabiendo que hay cositas, que no son verdad, y que estamos mucho mejor, sin que sean verdad, como lo de Oriente Occidente, eso es preocupante, es preocupante, porque también lanza, una especie de, sin saberlo él, porque esto lo tenemos, tan enraizado en nuestro pensamiento, que no lo hacemos a propósito, pero sin saberlo él, está manteniendo unos estereotipos, que no nos hacen ningún bien, ni a vosotros, ni a mí, ni a Tom Holland, ni a nadie, entonces bueno, esa es mi conclusión, eso es todo lo que tengo que decir, de la guerra de Vietnam, y de la guerra de las Termópilas, no es, o sea, pues eso, que ya me diréis, si lo compráis, si no lo compráis, ahora, no es un manual, es un libro de divulgación, y si os gusta la gente un poco bandarra, como a mí, que es una palabra que me fascina, bandarra, os va a gustar, y bueno, aprendéis un poquito, pues ya está, hasta aquí, mi review de Persian Fire, no, no 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 no